Hola, buenas tardes a todos, todas. Como dijo el gobernador, vamos a delinear un poquito más finamente, pero obviamente después, con el transcurso del tiempo, lo vamos a ir haciendo en forma más explícita. Pero cinco medidas de vigilancia epidemiológica y responsabilidad colectiva, como decía el gobernador, sin responsabilidad colectiva, esto no sale adelante, como queremos, para evitar el rebrote. Eso es lo que estamos poniendo en marcha con el criterio, como decía Axel, de aplanar, de pasar de un proceso de aplanamiento de la curva, como hemos logrado, evitar el famoso pico, el colapso del sistema, etcétera, a pegarle un martillazo, aplastarla a la curva. Y eso lo podemos hacer porque ahora tenemos un proceso, como explicaba Axel, descendente de casos. No es el momento para relajarnos, es el momento para pasar a la ofensiva. Ahora sí estamos en condiciones de ir más rápido que la velocidad en la que el virus se propaga. Porque ahora venimos, después de tanto esfuerzo, no por casualidad, de tanto esfuerzo, como explicó el gobernador, estamos en este momento. Primera medida, sostener y profundizar la búsqueda activa. Para eso vamos a ampliar mucho más acciones que ya veníamos haciendo, como los pules de vigilancia, que nos han dado un resultado extraordinario en más de 600 instituciones, fundamentalmente geriátricos, pero también lugares donde está gente en condición de encierro, como pueden ser los hogares, dependencias de salud mental. En esos lugares que hemos estado, detectamos más de 2.000 casos haciendo estos pules que si no hubiésemos estado ahí, se hubiesen propagado. Bueno, vamos a ampliar fuertemente la acción con esos pules de vigilancia. Segundo tema para sostener y profundizar la búsqueda activa, vamos a profundizar y a reorientar y ampliar mucho más todavía, y además vinculado a todo lo que va a ser el proceso verano, vacaciones, los abordajes territoriales conocidos popularmente como detectar. Vamos a ampliar a través de uso de más herramientas tecnológicas, además de las PCR, además de los NEOKIT, vamos a estar con los nuevos NEOKIT, que son procedimientos que nos permiten hacer la determinación mucho más rápida y que son muy confiables en términos de resultados respecto a las PCR. Tercer tema, vamos a reorientar y fortalecer el sistema de rastreo telefónico. Ustedes saben que nosotros hemos llegado a procesar diariamente casi 200.000 llamadas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esas llamadas que tenían un ámbito municipal, las vamos a llevar a través de un nuevo software que hemos desarrollado todo con recursos del Estado a escala de manzana, de manzana de barrio, lo cual nos va a dar mucha más efectividad y precisión en el seguimiento. El segundo eje es fortalecer las pautas de cuidado. Lo dijo el gobernador, lo sabemos, utilización del barbijo o el cubre nariz boca, lavado de manos, reducción de la movilidad, no esencial, tenemos que seguir pensando en que si no hace falta que salgamos a la calle, no salgamos. Si no hace falta ir a un lugar, no vayamos. Seguir cuidándonos en este último periodo que falta ya, como decía el gobernador, cuando tenemos la vacuna cerca. El distanciamiento social, ya se ha hablado en forma permanente, vamos a trabajar mucho más y más específicamente con las pautas de distanciamiento social, sobre todo en el periodo de verano y sobre todo en los lugares en donde la gente va a fluir y tiende a juntarse porque obviamente están de vacaciones. Vamos a trabajar mucho, esto lo estamos trabajando ya con intendentes, secretarios de salud, con los distintos ministerios, por supuesto. Y por supuesto, el eje de evitar la aglomeración de gente en reuniones y en ambientes cerrados. Este sigue siendo uno de los ejes centrales y lo vamos a trabajar muy fuertemente, lo vamos a profundizar mucho más en conjunto con todos los actores que les mencioné recién. Tercer eje, el distanciamiento inteligente, lo mencionó también Axel. Aire libre, le llamamos nosotros. Promover el uso del espacio público. Está totalmente probado que de todas las variables que tiene este virus para propagarse y sobre las cuales hemos actuado en toda la cadena de la mejor manera que se ha podido, es una de las variables indiscutiblemente es que no deja de ser un virus respiratorio por más que en el calor sigue siendo muy contagioso. Porque ustedes me dirán, en Manaus se contagia mucho. Sí, pero si Manaus quedara en el sur de la Argentina hubiese sido 4 o 5 veces más. ¿Por qué? Porque los ambientes están aireados, porque no estamos encerrados, porque los aerosoles que se van generando en las reuniones y van flotando en el ambiente y que lo hace recircular una calefacción, todo eso infecta y contagia mucho más que si los ambientes están aireados. Por eso todas las recomendaciones es no uso de, por supuesto en lugares públicos, ¿no? Del aire acondicionado. Entonces el uso del espacio público va a ser otro de los ejes centrales. Dentro del distanciamiento, vamos a proponer a la sociedad de hacer una elección de los contactos estrechos. Lo que se llama burbujas, es con quién nos movemos habitualmente. Elegir y que ese sea el lugar donde nosotros tengamos nuestra vida social. Pueden ser familiares, amigos, grupos de trabajo, por cercanía, etcétera, por cercanía geográfica. Pero poder tener definido ese grupo, concientizando que de eso se trata al conjunto de la sociedad, porque además cuando aparece entonces un caso, rápidamente podemos determinar en forma más rápida cuál es el ámbito en el cual se pudo propagar el virus. Y por supuesto promover la responsabilidad individual en la elección de los contactos, ¿no? Obviamente, si nosotros estamos jugando con fuego todo el tiempo en la elección de qué contactos vamos a tener y en forma insolidaria, obviamente tenemos más propensión a que juntarnos con alguien que nos va a contagiar. El cuarto eje va a ser la vigilancia activa sobre los contactos estrechos. Ya lo explicó Axel, no es que no estamos haciendo, se está haciendo, pero ahora se va a amplificar mucho más y se va a redirigir mucho más. De manera que el contacto, el contacto estrecho, va a ser mucho más vigilado en términos epidemiológicos y ya no solamente va a ser quitarlo 14 días de la circulación para que no contagie, sino pesquisar fuertemente el contacto del contacto estrecho. Y con esto, obviamente, si en base a los testeos determinamos que es positivo, pasará a registrarse en el Sistema Nacional de Vigilancia y pasará, por supuesto, a ser un caso confirmado y en el caso negativo deberá cumplir igualmente los 14 días de aislamiento. Vuelvo a repetir, esto estamos tirando títulos, después los vamos a estar explicando con mucha mayor precisión y comunicando con mucha mayor precisión. Y el último punto es el aislamiento y la cuarentena. Bueno, lo que dijimos siempre, mucha concientización, pero también saber que si se llega a desmadrar en algún lugar focalizadamente, hay que hacer lo que estamos haciendo ahora en los distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires. Vamos para atrás, como dice nuestro Ministro de Gobierno, un pasito para atrás, recalculamos, contenemos la situación y volvemos hacia adelante. Que es también lo que hizo el mundo, el mundo estuvo en estas idas y venidas. Así que el quinto punto, aislamiento en cuarentena, depende también muchísimo de una conciencia social, individual y colectiva que nosotros estamos propiciando. Por último, como decía el Gobernador, tenemos la vacuna ahí nomás, todas las vacunas. Nosotros siempre hemos dicho, una vez que nos definan cuáles son las vacunas que estén compradas, autorizadas, registradas, la Provincia de Buenos Aires está preparando, como dijo el Gobernador, un operativo gigantesco, como no se vio en la historia de vacunación, para poder rápidamente y en el menor tiempo posible, primero vacunar a los 6 millones de personas que son los grupos de riesgo y luego, si hay mayor disponibilidad, como esperamos, vacunar a toda aquella población que en forma voluntaria quiera hacerlo mientras no sea una vacuna que esté en el programa nacional obligatorio. Mientras no pase eso que no va a pasar durante pandemia, voluntario y con consentimiento informado.